Mi gente ya estamos en un nuevo dumpster, aquí este dumpster es de fruta, pero vamos adentro a ver que podemos rescatar. Wow, se mira que hay cosas. Miren, hay mucha fruta. Mucha fruta, ya está oscuro, pero aquí traemos nuestra lámpara, miren, todo lo que dejaron en la parte de arriba, miren, que chulada. Todo eso está bueno, miren, hasta dejaron plátano, calabacitas, miren. Wow, nos ha recibido muy bien este dumpster, miren, hongos, así es que este me lo voy a llevar. Miren aquí, aquí hay más plátanos, vean, increíble. Vamos a llevarnos todos estos plátanos, miren, están buenos. Vamos, wow, por aquí estoy pisando una calabaza, ahorita la voy a sacar también. Vamos a rescatar todo lo que podamos. Miren, muchas calabazas nuevamente. Miren, los plátanos. Miren, esta ya está maltratada de aquí. Miren, los plátanos. Vamos a ponerlo todo en esta caja. Y ahorita lo vamos a bajar. Voy a bajar. Voy a bajar lo que es esta caja. Miren, la lechuga para los pollos. Vamos a llevar toda. Miren. Esta calabaza ya está podrida. Miren aquí más. Aquí voy a dejar los plátanos. Miren aquí más pan. Estos camotes. Aquí está otra bolsa. Miren, este todo. Leche, miren, está fría. No sé si lo alcanzan a distinguir. Está. Estaba. Ya está helada. Miren aquí más. De estos, vean. Una mermelada. Miren aquí más. Aquí vamos a poner todo esto. Miren. Vamos a sacar toda la lechuga. Y todo este pan. Ahorita lo voy a hacer. Ahorita lo voy a sacar. Miren. Las manzanas. Miren. Miren. Este paquete. Miren. Están bien buenos. Estos, miren. Miren. Aquí está otra bolsa. De manzana. Miren. Aquí más. Aquí más de estos. Aquí está este. Es un melón. Miren. Esta caja. Esta sella de. Estos son este. Quesos. Estos son huevo. Miren. Unos están quebrados. Pero vamos a tratar de escoger las buenas. Aquí están estos plátanos. También están buenos. Ahorita lo voy a poner aquí. Y ahorita lo saco mientras cojo lo demás. Miren. Este otro melón. Miren. Miren. Otra bolsa de manzana. Miren. Una caja entera. De estas. Vean. Cómo le llaman. Vamos a tratar de escoger todas las que estén buenas. Estas se llaman así. Y aquí está otra lechuga. Aquí está otra bolsa de manzana. Aquí está. Aquí está. Aquí está este. Ese sí está bueno. Miren. Ahorita lo vamos a sacar. Aquí hay más cosas. Miren. Esta papaya. Esta papaya. Esta papaya está buena. Esta papaya. Y ahí está. Esta calabaza. Pero esa sí ya está podrida. En la parte de abajo. Y. Y. Aquí. Pero. Ya están mayugadas. Pero vamos a llevarla para los pollos. Es todo. Hasta aquí está otro plátano. Vamos a ver. Aquí hay más. Esta está podrida. Miren. Aquí hay más plátano. Vean. Allí hay más plátano. Ahora los voy a sacar. Miren. Aquí hay más plátano. Ok. Yo creo que ya es todo. Lo que. Lo que viene esta parte. Miren. Esto ya es pasta. Oh no. Miren. Aquí hay más. Miren. Papas. Vean. Miren. Tomate. Cherry. Miren. Están bien bonitas. Y. Este ya los vacíes. Miren. Están buenos. Vean. Aquí se acaban de caer más. Vamos a llenarlo. Aquí se cayó. Vamos a llevar este también. Miren. Este también está bueno. Aquí está otra bolsa. Otra bolsa de manzana. Por aquí hay otra. Miren. Miren. Están bien buenos. Miren. Selladitos están. Así es que. Este ya está echado a perder. Miren. Aquí está otro platito de calabaza. Por aquí vamos a ver. También lechuga. Están bien. Wow. Tienen manzana también. Están bien bonitas. También las vamos a llevar. Ok mi gente. Creo que ya es todo. Ya no veo más. Más que basura. Así es que. Vámonos con todo esto. Ahorita lo voy a bajar. Voy a bajar. Este. Como ven. Vengo solita. Pero gracias a Dios. Ya pudimos rescatar varias cosas. Así que gracias mi gente. Gracias. Vámonos. Ahorita voy a bajar todo esto. Así es que. Muchas gracias a todos. Por compartir. Muchas gracias por su like. Ya estamos acá adentro. Vamos a ver. Si podemos rescatar algo. Aquí se quebró algo. Aquí se mira que ya pasaron las chicas. Pura basura. Aquí está una bufanda. Es que vamos a llevarla. Wow. Miren. Quité una. Quité una caja. Y miren. Toda esta ropa que está aquí. Miren. Solo que tiene polvo. Pero está nuevecita. Vean. Está nuevecita. Miren. Wow. Vamos a meterla. En la bolsa. Miren. Aquí está otra. Wow. Esta sí. Quién sabe. Miren. Es un Pans. Y esta. Alcé solo la caja. Y aquí estaba esta metida. Por ahora le digo que a veces la gente entra. O no vea. O no ve. O ve nomás la parte de arriba. Y se van. Miren. Bien bonito está este. Este. Miren. Este es un malloncito. Miren. Qué bonito. Miren. Por aquí está esta. Esta es una camisa. Miren. Es una camisa. Está bonita. Solo que está sucia. Porque está metida entre. Vamos a ver si podemos encontrar más cositas. Parece que es pura basura. Vamos a meter toda la ropa. En la bolsa. Al menos algo encontramos. Solo que esta caja está muy grande. Y estorba. Me parece que creo que ya es todo. Es pura basura. Sí. Es pura basura. Así es que vámonos con esto. Donde sea algo. Alguna ropita ya encontramos. Vámonos mi gente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!